Abierto, espera Moschini, prefiere jugar con Brennan, la tiene vale Brennan. La habilitación que se la pedía para Willy Nieto, Nieto que va abriendo la cancha con Joaquín Moschini. Allá va Moschini para meter el centro, viene el centro de Moschini y la pelota que le queda a Joel, ¡el remate! Toque para Barrios que jugó con Toledo, hacia atrás con Barrios, buena salida de Bosa, completa y sale Aramburu. Y ahora miren en la contra de Cheñerense, pelotazo de Aramburu para ponerlo a correr a Saucedo. Va llegando al fondo Saucedo para meter el centro, espera Nieto, espera, vale Brennan, sigue Saucedo, quiere ir al fondo del centro para Brennan. Para meter el centro, espera Nieto, espera, vale Brennan, sigue Saucedo, quiere ir al fondo del centro para Brennan. Indicaciones cuando va a venir el tiro de esquina, viene el centro, arriba de cabeza, ¡el gol! No, pegó en el palo, la pelota pegó en el palo, me lo comí Bruno. Pegó en el palo, pegó en el palo, sí, sí. Pegó en el palo y después no pudo, vale Brennan, ¿eh? ¡Qué buen cabezazo! No alcancé a Barrios acá. Del arcando, marco que no desarmemos la base. Cuando va a Federación, Guido Mondino al fondo, el centro, ¡atrás! Y la saca, la saca Cambursano, la había bajado bien Toledo. No se animó Toledo a cabecear directamente al arco, ha mostrado alguna reacción. Disculpame, pero escapa William Nieto y va Chañarense con Nieto. La corrida de William, el enganche hasta el fondo, el centro, ¡atrás! ¡Cabezazo! ¡Colombo, Colombo, Colombo! Sale el merengue desde el fondo, largo pelotazo. Mirá cómo ganó la posición, arcando. Va Javier hasta el fondo para meter el centro, viene el centro, arcando. ¡Cabezazo! Y se salva, se salva Federación, milagrosamente en el área, ¡milagro en el área ranera! Terminó en una serie de rebotes, pero muy buen cabezazo en primera instancia de Saucedo. Tapa bien el arquero y después no pudo Nieto en el rebote. Muy buen cabezazo de Saucedo, muy buena reacción de Colombo. Mondino, Baguido, el freno, el enganche, va a sacar el remate, no, prefirió el centro, ¡ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Federación llegó Barrios por el medio, buena jugada particular de Guido Mondino, el centro para Barrios. Nada, pudo hacer el uno y la rana que se pone en ventaja, Federación le está ganando. El remate de Nieto, Colombo, Colombo que se queda con la pelota. Hay tiro de esquina, viene el centro, mirá, lo abrió, como para que vaya Guido Mondino, la bajó de cabeza. Le quedó, ¡ah, cambursano! Como para que vaya Guido Mondino, la bajó de cabeza. Le quedó, ¡ah, cambursano! Viene el centro, cabezazo, media vuelta, vale, 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 y saca, y saca con lo justo, fe al Horner. ¡Qué buena media vuelta de Vale Brennan! La pelota que pegó en el palo, se salvó, se salvó la rana. Se va a entender que estamos haciendo lo que podemos desde la cabina. Cuando la tiene Chañarense, allá va el centro, al segundo palo. Nadie que llega, la pelota por el fondo, la recuperó Saucedo. El balón que ya lo tiene William, 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 la cabeza. La pelota que le viene quedando al último hombre, Chañarense, que era Aramburu. La hace bien Joaquín, remata el arco, remata el arco, remata el arco. La rana, la pelota que le queda a Guido Mondino, las recuperaciones del laucha. Fiornaveli, si le pegás al arco, prefirió abrir con Saucedo. Viene el centro de Saucedo, cabezazo, palo, palo. El palo le dijo que no nuevamente. Esta vez, esta vez fue la cobra que cabeció. Insisto, ya le está faltando suerte a Chañarense. Sí. La salida de Tossi, lo buscó a Barrio. Y ganó bien Barrio, mano a mano, con Cambursano. Barrio que va, Barrio que engancha, Barrio para el segundo. El toque para, que vaya. Palo, 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 palo. Bonito, palo, eh. Se acaba de salvar del merengue. Lo que se perdió, con el arco a su entera disposición. Barrio que va, Barrio que engancha, Barrio para el segundo. El toque para, que vaya. Palo, palo, palo. Y toca, pero intercepta la pelota. Dirrico, bien posicionado. Y va a Federación con Dirrico. Abre la cancha para que saque el remate al arco. A colocar al segundo. Palo, palo. Pier Matei juega para Arona. Pierde con Aramburu. Ya la tiene Fiernovelli. Y va el Laucha, y va Lautaro. La descarga para Saucedo. De primera tocando para Saucedo. El remate. Colombo, Colombo, Colombo. Y nueve. Va Bosa. Ah, el remate que se va desviado. Es salida del arco para Federación. Llegamos a los cuarenta y nueve.